Bueno, hola a todos y todas. Muchas gracias por unirse a esta presentación. Yo soy Constanza Avello, médica veterinaria y actualmente trabajo en el área de evaluación de riesgos de la Agencia Chilena para la Inocuidad de Calidad Alimentaria, ACHIPIA. Y hoy día vamos a hablar de los efectos que tendría o que ya tiene el cambio climático en la inocuidad de alimentos en nuestro país. Para comenzar, tenemos que saber que si bien el cambio climático ha sido estudiado en los últimos años con respecto a sus efectos en lo que es la seguridad alimentaria, es decir, en la producción de alimentos, poco se ha estudiado respecto a los efectos del aumento de temperatura y disminución de precipitaciones en lo que es la inocuidad alimentaria. El Banco Mundial realizó un estudio, un perfil de riesgo en los países y se refiere a lo que ocurriría en nuestro país. A mediados, para mediados del siglo, es decir, para el año 2050, se espera que la temperatura aumente entre en 1,4 y en 1,7 grados Celsius, lo que puede ser peor para el año 2090, donde se espera que incluso la temperatura aumente en 3,5 grados Celsius. Las precipitaciones, como ya también lo hemos escuchado en muchos lugares, pueden disminuir en 1,5 a 9,3 milímetros por mes y se espera que el área más afectada, la zona más afectada de nuestro país, sea la zona central y una parte de la zona sur respecto a estas precipitaciones, al déficit de precipitaciones. Obviamente, volviendo al tema de seguridad alimentaria, que es el concepto de la disponibilidad de alimentos, esto afectaría de manera directa en la producción de alimentos y habría un balance de agua negativo y condiciones de sequía. Como les dije, en el nacional no existen muchos estudios, pero por suerte contamos con estudios muy robustos que se han hecho en Europa, por ejemplo. La Agencia Europea de Inoculidad Alimentaria, la EFSA, realizó un estudio del año 2020 y preguntó a más de 600 investigadores y científicos respecto a la identificación de problemas emergentes asociados al cambio climático y ellos identificaron alrededor de 240 problemas. Y estos finalmente fueron validados con una revisión bibliográfica y se pudieron clasificar 100 problemas emergentes en cuanto a inocuidad de alimento, tanto para alimentos que sean de destino de consumo humano y alimentos de destino de consumo animal. Hay problemas a nivel de salud animal y vegetal y en la calidad nutricional de los alimentos. Que es importante señalar acá también que si bien van a existir problemas directamente asociados a la inocuidad alimentaria, existen problemas que, por ejemplo, van a afectar la salud animal y la salud vegetal, lo que va a llevar a un aumento de la utilización de ciertos productos que pueden ser, por ejemplo, medicamentos veterinarios, el aumento del uso de plaguicidas, y obviamente existiría un aumento de residuos, de la presencia de estos residuos en estas matrices alimentarias, lo que obviamente puede causar un problema de inocuidad alimentaria para la salud de las personas. De los problemas biológicos que se han identificado para la salud humana ante un escenario de cambio climático, hay una lista bastante grande de virus, de bacterias y parásitos que causarían un mayor impacto y podrían ser clasificados como mayor probabilidad de ocurrencia. En esta lista, que fue el estudio que les comenté de la EFSA, donde se identificaron estos problemas emergentes, y para interés de la comunidad norte y crece, son aquellos parásitos, bacterias y virus que pueden ser transmitidos a través del agua y pueden llegar a las hortalizas, como por ejemplo, norovirus y criptosporidio. Marcada en negrita está vibrio, peor ejemplo, vibrio paramolítico, por eso ya son patógenos que se asocian más a productos del mar. Y respecto a problemas de la categoría de contaminantes, que podríamos decir que son los peligros químicos, también tenemos una larga lista de peligros químicos. Tanto los peligros biológicos como los químicos, el impacto no se consideró en ninguna de las dos categorías demasiado alto, pero sí la probabilidad de ocurrencia es alta. También, y como se puede esperar, y como también se ha comentado acá en la comunidad científica a nivel nacional, las toxinas producidas por estas floraciones algales son las de mayor preocupación para nuestro país. Acá en la lista, la mayoría que tenemos remarcadas en negrita son toxinas provocadas por algas marinas, y de interés para lo que es la producción de alimento, la zona central y también hacia la zona sur. Tenemos estas dos micotoxinas producidas por el hongo fusarium, el género fusarium, esta don y seranelona, y son dos micotoxinas que afectan a los cultivos de trigo, de maíz, de avena y de arroz, sobre todo en condiciones de almacenamiento. ¿Por qué es importante esta lista y la lista de peligros biológicos que les mostré? Es que la identificación de estos problemas nos va a permitir poder tomar las medidas de gestión necesarias para poder anteponernos a este escenario del cambio climático, que es un escenario que a veces hablamos como que es a futuro, pero realmente ya está pasando la actualidad, e incluso las estimaciones que hizo el Banco Mundial son de ahora a 2050, es decir, menos de 30 años más, o sea, es un futuro bastante cercano. Entonces, en resumen, son más de 40 problemas emergentes en inocuidad alimentaria y que tenemos que tener presentes para poder planificar, para tomar las medidas, para la protección de los cultivos, etc. Y bueno, como les comentaba, de gran importancia para nuestro país son las toxinas producidas por organismo a nivel del mar. Lo que conocemos, por ejemplo, las mareas rojas, todos esos fenómenos se esperan que con el aumento de temperatura aumenten la probabilidad de ocurrencia. Ok, comencemos ahora a hablar de lo que son las enfermedades transmitidas por los alimentos. De la lista que les comenté de los peligros biológicos, la mayoría son enfermedades transmitidas por los alimentos. A nivel mundial, son 600 millones de personas que se enferman anualmente y eso provoca una mortalidad bastante alta, que son 420.000 personas que mueren todos los años. El cambio de temperatura, particularmente el aumento de temperatura que se espera y que ya está ocurriendo, va a tener un efecto a lo largo de toda la cadena alimenticia. Y como sabemos, uno de los fundamentos para la protección del inocuidad de los alimentos es la mantención de las temperaturas, sobre todo de la temperatura de refrigeración. Así que eso también es un tema que hay que tener muy presente para lo que puede ocurrir, lo que ya está ocurriendo con respecto a la mantención de las cadenas de frío. Acá en esta lista, esto fue una revisión sistemática que se realizó recientemente, el año pasado, el año 2022, y se identificó cómo puede cambiar la incidencia de estas enfermedades transmitidas por los alimentos en un escenario de un aumento de temperatura de un grado de Celsius de manera general ambiental. Y podemos ver que todas las enfermedades transmitidas por los alimentos de origen bacteriano, el riesgo de incidencia aumenta. Si nos fijamos en la sermonellosis no tifoida, que es la sermonella que nosotros conocemos que se transmite por el consumo de carnes, de aves de corral, poco cocidas o de huevos crudos, el rango cambiaría en un 5,1% de incidencia. O sea, hay un aumento de un 5,1% mayor en casos explicados de enfermedades. Lo mismo la sermonellosis tifoida, chigelosis, campelobacteriosis, cólera y entiritis por E. coli. Estas son importantes en el rubro hortalicero, porque a pesar de que conocemos que la sermonellosis no tifoida generalmente se transmite a través del consumo de alimentos como huevos o aves de corral, son bacterias que pueden llegar a las aguas utilizadas para la irrigación de hortalizas, porque son bacterias que se eliminan a través de las heces. Por lo tanto, pueden llegar a lo que es la irrigación de las hortalizas. Lo mismo para coli, para cólera, etc. Además, hay que considerar que el Banco Mundial predice que las olas de calor en Chile van a aumentar en un 8% para el año 2040. Es decir, en menos de 20 años las olas de calor aumentarían y eso obviamente podría cambiar el rango de incidencia de enfermedades transmitidas por los alimentos en nuestro país. De estas enfermedades, ¿cuáles son las que hay que tener más ojo? Dicho de alguna manera, son aquellas enfermedades que se necesitan bajas dosis para poder infectarnos y que tienen una alta persistencia en el medio ambiente. Y de esas son tigelosis enteritis porecoli y salmonellosis tifoida. Acá también hay que mencionar que las ETAs provocadas por virus y según los resultados de este estudio tenderían a disminuir en su incidencia probablemente por lo que es la sensibilidad de estos virus a las altas temperaturas. Como les mencioné, el cambio climático va a tener un efecto o ya tiene un efecto a nivel de toda la cadena de alimento a nivel de producción, de transporte, de recepción, a nivel de almacenamiento, manipulación y a nivel de exposición y venta. Y esto propone un desafío para la industria porque se tiene que tener mayor cuidado en lo que es la mantención de la cadena de frío. Bueno, una de las ETAs de origen... Se tiende bastante a perder el cuidado en las ETAs que son de origen parasitario. Generalmente hablamos de las ETAs que son de origen bacteriano, viral, pero no de las ETAs parasitarias. Y la verdad es que tienen otra complejidad que es incluso mucho mayor porque existen los hospederos intermediarios, los hospederos definitivos y el cambio climático, el aumento de temperaturas o el aumento de precipitaciones en ciertas regiones del país va a tener un efecto directo en lo que es los ciclos de los parásitos. La FAO y la OMS, en el año 2014, elaboraron una lista de 24 parásitos que son transmitidos por los alimentos de importancia en salud pública. Y de esto, acá puse un listado de aquellos parásitos donde el vehículo primario son los productos frescos. Productos frescos pueden ser frutas, pueden ser hortalizas. Por ejemplo, tenemos acá ciclospora, que es un parásito que causa generalmente brotes en Estados Unidos, grandes brotes en Estados Unidos. Criptosporidium también era un parásito que fue clasificado por la EPSA como un parásito de alta probabilidad de aumento de ocurrencia. Y hoy día voy a hablarles un poco de lo que es la fasiola. ¿Por qué? Porque es un parásito bastante conocido en nuestro país, a diferencia de otros países. Para fasiola se dan las condiciones climáticas para su crecimiento y su desarrollo en la región, particularmente incluso en la región de Ejilis. ¿Qué es la fasiolosis o distomatosis? Es la principal enfermedad parasitaria que afecta a las especies de abasto en Chile. Es una enfermedad que afecta al ganado y que es decomisada a nivel de mataderos. Es decir, se ven estas muestras de hígado con los parásitos y se tiene que retirar el producto. Es decir, hay un descarte de un producto que puede ser comercializado porque es importante, además de ser una enfermedad que afecta a muchas, en gran porcentaje a la población ganado de Chile, es que también provoca pérdidas económicas. O sea, no solo hay un decomiso, sino también generalmente hay una disminución de la ganancia de peso corporal del animal, por lo tanto, ahí también hay una pérdida económica. ¿Y cómo va a cambiar el desarrollo de este parásito por el cambio climático? ¿Cómo van a aumentar las temperaturas precisamente hacia el nivel del sur? El hospedero intermediario de este parásito se favorece mucho del aumento de temperatura. El hospedero intermediario es este caracol pequeño de agua dulce que pueden ver acá. Y este parásito va a reproducirse en este caracol y el estado infectivo va a llegar finalmente a estos vegetales que son plantas acuáticas. El ejemplo más común que se da son los berros y produce y se enquista en este tipo de vegetal. Entonces, al aumentar obviamente la producción y emergencia de las cercarias, que es este estadio del parásito, obviamente va a haber un aumento en la prevalencia en este producto que es el comestible, que puede ser infectivo y de cuidado. Y sumado a los eventos de extremos e inundaciones en la zona sur, podrían haber brotes asociados al consumo de esta hortaliza. Bueno, para hablar de inocuidad, también hablamos de seguridad alimentaria. Como les dije, la seguridad alimentaria y la inocuidad son dos conceptos diferentes. La inocuidad es que consumamos el alimento, que no nos provoca una enfermedad. Y la seguridad alimentaria tiene que ver con que podamos tener acceso a un alimento. Que esté disponible, que sea seguro, que esté económicamente disponible y que podamos acceder de manera directa a él. ¿Qué pasa en un escenario de cambio climático? Hay lluvias y granizos en épocas que antes no se esperaban. Son consideradas lluvias y granizos como errantes. Tenemos ejemplos de lo que ocurrió en nuestro país, que durante épocas de verano han ocurrido lluvias muy fuertes. Por ejemplo, se tiene, no sé si se lo recuerdan o no, pero hay lluvias registradas en febrero del año 2021 que afectaron el logo de mesa, afectaron los cultivos de cereza, que obviamente es un cultivo, es una fruta muy preciada y que se exporta. Y obviamente eso causa pérdidas económicas. Acá tenemos otro ejemplo. El aumento de precipitaciones y también el aumento de temperatura es un ambiente propicio para el desarrollo de hongos. O sea, eso es perfecto para los hongos. Y se estima que también se aumentaría, aumentaría entonces la utilización de productos químicos como pesticidas, fungicidas, que obviamente también pueden afectar la calidad y va a ser un problema de inocuidad alimentaria. Acá como ejemplo, también se ha señalado que este tipo de eventos, de heladas o de lluvias o de granizo, ya se está presentando varias veces en varios años. Entonces, los expertos están aconsejando que se cambien un poco las condiciones de producción. Por ejemplo, esta es una malla antigranizo y malla, digamos, que protege un poco del impacto de la lluvia, porque se ha visto que obviamente las lluvias grandes pueden afectar los parrones y pueden provocar pérdida total. También hay otros tipos de tecnologías, donde hay unos ventiladores que son contra las heladas. Así que hay que, digamos, ya considerar esto como una nueva realidad y que no es algo que se espera en el futuro, sino que ya está pasando hace varios años en nuestro país. El Banco Mundial también estima que va a haber una reducción del rendimiento agrícola, no solo a nivel nacional, sino en el mundial, en 1 a 2% por década. Ahora, ese rendimiento depende de la región del país en la que estemos hablando. ¿Por qué? Porque obviamente el aumento de temperatura hacia el sur y que también aumenten las precipitaciones hacia el sur son condiciones favorables para el crecimiento de ciertos cultivos. Y de hecho, un dato que encontré bastante impresionante es que se estima que la producción de papas, no es que se estime, en el año 2015 ya se estudió que la producción de papas y el maíz aumentó en un 200% en la región de la Araucanía hasta la región de los lagos. Esto por los cambios climáticos. Bueno, pasando a la última etapa de esta presentación, vamos a hablar un poco de lo que son los peligros químicos. Como les mencioné en un principio, puede que comencemos a aumentar el uso de pesticidas por lo mismo que les comentaba, porque las frutas van a ser más propensas a las infecciones por hongo. Los animales también van a estar más propensos a ciertas enfermedades, por lo tanto también puede aumentar el uso de medicamentos veterinario. Las toxinas adegales, lo que les comenté, lo de la marea roja. Todo esto son fenómenos que van a comenzar a ocurrir y aumentar su ocurrencia y obviamente estos son residuos que pueden quedar en los alimentos y que tienen un efecto negativo a nivel de salud pública. ¿Por qué son importantes los peligros químicos? O la manera en que también podemos ver, digamos, la frecuencia es que según la Red de Información y Alertas Alimentarias, la Red de Chipia, un 89% de las notificaciones que recibimos y que está en el reporte del año 2018 correspondieron a peligros químicos. El resto fue peligros biológicos, pero una gran parte de las notificaciones fue por los peligros químicos. Como les comentaba, los pesticidas, sobre todo, van a aumentar su uso, van a aumentar su costo, van a ser menos eficientes y, como les dije, los residuos de plaguicidas pueden exceder los límites permitidos o no autorizados. Para finalizar la presentación, ante también este escenario de un aumento de la población y que hay una disminución de las superficies cultivables, es que han existido diversas iniciativas y fundan mucha gente trabajando en innovación. Se ha comentado que la agricultura vertical es una de las soluciones, entre comillas, o una de las posibles adaptaciones que podríamos comenzar a implementar. ¿Por qué? Porque se puede utilizar menor superficie y para cultivar incluso mayor cantidad. Acá la temperatura, la irrigación, todo va a ser mucho más controlado. Obviamente esto puede sugerir digamos mayor inversión, pero se ha sugerido como una buena adaptación. Y lo otro también es que obviamente ante un aumento de la población existen ya nuevas alternativas de alimentos. En muchos países ya se consumen los insectos, en nuestro país nosotros no consumimos insectos, pero por ejemplo la Unión Europea ya publicó un nuevo listado de alimentos basados en insectos para lo que es alimentación humana. En Chile en la actualidad se ocupa la alimentación en base de insectos, por ejemplo, en la alimentación de animales productivos. También existen snacks en base de insectos para mascotas y se piensa que este digamos va a ser el futuro y que digamos poco a poco nos tenemos que abrir a estas posibilidades. Todos los que lo comenté hoy día lo tenemos en un reporte en un informe bastante detallado que tenemos publicado en nuestra página web lo llamamos cambio climático y efectos en la inocuidad y seguridad alimentaria en Chile. Estamos publicando en la Chile generalmente este tipo de informes que son exhaustivos, que son baseados en ciencia, son hechos con mucho cuidado para poder hacer una comunicación científica que sea se pueda entender por todos y que también sea muy informativa. Así que también los invito a meterse en nuestra página y también para finalizar obviamente el cambio climático es un fenómeno que ya está pasando no es algo que se espera futuro y son diversas maneras de gestiones que podemos realizar obviamente los gestores del riesgo por ejemplo nuevas vacunas para enfermedades que van a ser más prevalentes el desarrollo de precios diagnósticos nuevos tratamientos para humanos y animales y por supuesto que algo que podemos hacer nosotros también en la casa es procurar de que hagamos un adecuado almacenamiento de alimentos y buenas prácticas de manipulación y preparación de alimentos. con eso finalizo la presentación les dejo mi correo electrónico es constanza.avello arroba atipia.gov punto cl cualquier duda que tengan por favor escríbanme y también métanse en la página web de Atipia descarguen este reporte que está bastante entretenido de leer y eso muchas gracias por la atención y quedo atento a sus consultas a suscríbete